Bien pues hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Les cuento Bien chicos, estamos en un nuevo video gameplay Para el canal, obviamente Vamos a ver a donde va este tipo Bien, nosotros vamos a ir a esta casita Y además ya había jugado como unas 3, 4 partidas en modo clásico Y no me salía ninguna bien Así de que decidí jugar una clasificatoria sin importar que me pierda un punto Muy bien, por allá tenemos uno Apenas caigo, elijo el lugar del pick para caer Y a ver como me iba, prácticamente iba ya decidido a perder los puntos Porque no podía sacar ningún video bueno Así de que ahí estábamos en pick Nos fuimos a la casita de abajo porque en la casita donde recién estaba looteando No encontré mucho loot Así de que necesitaba un arma de larga distancia, chaleco, casco Y decidí bajarme en lugar de ir a enfrentarme así y jugarme a perder los puntos Así de que nada Acá estábamos looteando Andaba buscando exactamente Un chaleco Un casquito Aquí obviamente Ahí encontramos el casco por 3 Una mochila Que no nos vendría nada mal Que encontramos una por uno Y bueno, acá me decido cambiarme la escopeta por la MP40 Acá fue donde escuché venir alguien Que venía desde esa casa porque antes ya había disparo ahí Entonces fui a la puerta a ser tipo camper Esperar que se acerque Y ver Cuando la vi estaba asustado porque no tenía chaleco Y justo en este momento En este momento fue lo que más me acercé Porque vi que tenía chaleco en el 4 Y yo no tenía ni mucha leco Entonces dije Soy yo el que debo disparar primero Antes de que Él o ella me dispare Y eso fue lo que hice Pude Sacar Sacar ventajas sobre ella Porque empecé disparando primero con la MP40 Y causando el mayor daño posible Porque si no, sinceramente Si estaba muerto Porque ella tenía el chaleco nivel 4 Bien, acá me Acá saludo al primero que me estaba viendo Al primer kill Y me curo Obviamente en las esquinas Para evitar que me vean Y que me disparen de afuera Y así estuve Estuve acá un largo rato Voy a decir la verdad Y... Bien Nos fuimos A las casitas de abajo Porque no quería pasar por aquí Bien, nos llevamos la fama Porque a mí me gusta Todavía, ¿no? En lo personal Obviamente Hay que saberla utilizar Ya teníamos Un chaleco Nivel 4 Dañado Pero teníamos algo Y bien Acá iba Y vi a alguien Que estaba No sé si ustedes lo vieron Pero estaba looteando Y estaba looteando Entonces Este... Fui Así sentadito Para que obviamente No escuchen mis ruidos Y ahí estaba Cuando lo vi salir Dije Tengo que dispararle Me había cambiado Las famas Con la M4-1 Y... Acá decidí ir por él Porque le hice bastante daño Con las famas Lo dejé muy herido Y yo sé que A alguno no le gusta Las famas Pero las famas Cuando tiene un buen astil Boca Mira Es un... Es un arma hermosa Bien, acá decidí ir por él Porque... Sabía que le había hecho daño Y pude darle de arriba Yo tenía la ventaja Obviamente Nos vamos de acá Arriba Y le había causado más daño Así de que Por eso había decidido Ir a buscarlo Bien, obviamente Como es lógica Acá me fui a... Me fui a curar Porque Obviamente Siempre Siempre que Te enfrentes con alguien Tienes que esconderte O... Por así decirlo Para... Para curarte Obviamente Bueno Justo ahora Este... Había visto Alguien No, a ver Si, había visto Alguien Ir a ese Airdrop Pero se había perdido En el mapa Entonces puse la mira A ver si lo encontraba Se me ponía el punto en rojo Pero no Eh... Entonces Decidí irme para arriba Porque sabía Que no estaba en zona Y quedaron mucho tiempo Ahí no me... No... No me... No me atrajo demasiado Así que decidí irme Por peak Por arriba Rodeando Porque era La parte más corta Digamos que quedaba Para llegar a zona Bien Bien Ya quedaban 40 segundos Bien chicos Y... Yo seguía rodeando Obviamente Fui por peak A ver si encontraba Alguien O... Bueno más que nada Para llegar a zona Obviamente Porque es mejor Llegar a zona Y estar tranquilo Ahí digamos Y... No ir corriendo Esperando a que te coma Bien Seguí corriendo Peak Y vi que alguien había pedido Airdrop Y... Y no encontraba Donde era que había pedido El airdrop Ok Hay alguien que pidió Airdrop Ahí Fui a ver Y dije capaz Está por acá abajo Pero... No quiero meterme El... Me di cuenta De que no De que el tipo Había pedido airdrop Y estaba arriba Campeando en el techo Porque era arriba Que pedía el airdrop Entonces Bueno El tipo estaba ahí arriba Está Ahí arriba Estaba campeando Además de que Obviamente Él tiene ventajas Ya estaba acercándose Bastante cerca Zona Y ahí seguía Vigilando la parte de atrás Así que vamos a movernos Con cuidado Mirándose a los lados Porque quiero ir por ese Lado exactamente Y acá también Voy a decir En esta parte También iba con un poquito De miedo Porque Siempre que Que se cierran Factory Hay personas campeando En clasificatoria Y te pueden En caso De arriba Iba con miedo Y justamente acá El radar Marcándonos a uno Y seguro Hasta que vi Que sacó la cabeza Y Corría A los contenedores A esconderme Puse la mira A ver si se me ponía En rojo Pero No Nunca se me puso En rojo Así que Mejor no dispare Fui a los contenedores Así que nada chicos Tenemos que movernos Y cuando ya se cerraba Y cuando ya se cerraba zona Corrí para abajo Obviamente Vigilando bien Que Que no va a llegar Nadie por acá Y allá en el fondo Había visto a uno Pero Estaba bastante lejos Se me fue del mapa No le hice Suficiente daño Vamos a tener Y decidí seguir corriendo Para zona Obviamente Y esta vez Tenía que ir Por la parte Bien chicos Yo no sé Si el tipo Que estaba ahí arriba Sigue ahí arriba O ya se bajó No sé Si me convenía Enfrentarme A esta altura Bien Ahí Justo ahí Vi a uno Esperé que Corra un poquito Más adelante Para ver si lo podía cazar Le di con el MP40 Le hice bastante daño Hasta que Logré matarlo Lo maté Ahí Bien Ahora utilizar Los medkits Llevamos 3 kills Me puse a curar Obviamente Lo que es un poquito Bien a los costados Bastante Pero son Suficientes Ok Y Había encontrado Una en la piedra En la piedra de allá Al fondo Si lo pueden ver A la izquierda Hay una piedra Ahí había alguien Y obviamente No me confiaba Porque En Clack Tower Seguro tenía que haber Alguien o algo Esperando Porque siempre Ellos esperaban Que vengan de arriba Y te pueden dar Un francazo O te pueden hacer Bastante daño Así de que Acá estaba Probable de que Este mejor armado Que yo Creo que es el único Miré Observé Y Vi que el tipo Que estaba en la piedra Ya se donde está A Clack Tower Si lo pudieron ver Pasó en el fondo Y no sabía que hacer Voy o me quedo acá Porque estaba en zona Y esperé a que se cierre Para ver a donde Me movía Entonces Fue acá que Decidí moverme E ir Por el tipo Y tratar Obviamente De rucharlo Y Quedarme Dentro de zona Bueno Vi que venía Hacia mi Entonces Puse el MP40 Salté Y le hice El mayor daño posible Tenía lanzapapas Tenía lanzapapas Y entonces Dije Me tengo que acercar Porque si estoy Bien Muy bien Con el lanzapapapas Y lo fui a buscar Por suerte Su puntería falló Y la hice bien Pude llevarme El kill Y ahora Tenía que meterme En zona Escuchaba Pasos arriba Escuchaba pasos Por eso Me movía Dije Puede saltar Y puede Agarrarme De sorpresa Y fue cuando Empecé a escuchar Los pasos más cerca Y justo acá Venía el tipo Venía corriendo Venía muy ciego La verdad Sin mirarla Nada Y ya solo quedábamos Tres Los dos tipos Que estaban arriba Enfrentándose Que ya había muerto Uno Y solo quedaba Enfrentarme Con uno Y creo que acá Cometí un error Porque me hubiese Llevado la victoria Cometí el error De Ir a buscarlo De esta forma Agachado Y obviamente Él me dio Headshot Por eso Pudo ganarme Con la escopeta Y nada Chicos Terminamos Segundo Con 4 skills Habíamos subido Y estábamos en hora Ahora estamos En plástico Si te gustó el video No olvides Suscribirte Y darle un like Y compartir Lo que sea Y Bueno Voy a estar subiendo Video Cada día De por medio Así que nada Nos vemos En un próximo video No olvides